Sus hermanos, Daniel y Minerva Está en la ley de los cristianos, para subir hay que bajar Está en la ley, querido hermano, para subir hay que bajar Y los cristianos quieren subir, quieren subir, quieren subir Y los cristianos quieren subir, para subir hay que bajar Y los cristianos quieren subir, quieren subir, quieren subir Y los cristianos quieren subir, para subir hay que bajar Subiendo y bajando del árbol, saqueo a Jesús encontró Subiendo y bajando del árbol, saqueo a Jesús encontró Está en la ley de los cristianos, para subir hay que bajar Está en la ley, querido hermano, para subir hay que bajar Y los cristianos quieren subir, quieren subir, quieren subir Y los cristianos quieren subir, para subir hay que bajar Para subir hay que bajar Subiendo y bajar Subiendo y bajar Subiendo y bajar